hola qué tal de nuevo amigos de android 6 bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo se utiliza la nueva aplicación web de Hangouts para nuestros ordenadores personales como veis antes podíamos disfrutar de Hangouts a través de nuestra cuenta de gmail en cualquier navegador web o en nuestra cuenta de inbox ya que viene integrado en ambas aplicaciones web en este caso han creado una aplicación web que no vamos a necesitar instalar nada de nada tan solo poner esta dirección de aquí hangouts.google.com y vamos a poder acceder a todas las configuraciones y todas las funcionales de Hangouts desde nuestro navegador en nuestro ordenador personal como veis en este caso estoy usando safari para mac pero se puede utilizar desde cualquier navegador voy a cerrar safari y os voy a mostrar como ya lo tengo abierto en google chrome y perfectamente logueado como veis es una interfaz muy amigable muy sencilla y es una aplicación web que como os digo simplemente marcando la dirección hangouts.google.com vamos a poder disfrutar de todo lo que nos ofrece Hangouts por ejemplo en android o a través de la aplicación gmail o inbox desde cualquier navegador web una interfaz como os digo muy amigable sencilla y con muchas funcionalidades es una clara apuesta por plantarle cara a whatsapp y a su aplicación web también whatsapp web como veis aquí tenemos acceso a nuestra a nuestros últimos chats podemos iniciar una nueva conversación con cualquiera de ellos hacer una videollamada hacer una llamada telefónica o enviar un mensaje desde aquí tenemos acceso a nuestros grupos o crear una nueva conversación grupal desde este icono de acá a la lista de mensajes desde aquí a la lista de nuestros contactos y las últimas llamadas para hacer una llamada de hangouts o una llamada telefónica y clicamos aquí tenemos acceso al menú lateral que se nos despliega en la parte izquierda donde tenemos los mismos accesos con tanto conversaciones y llamadas y después tenemos este apartado donde pone descarga de aplicaciones donde podemos conseguir android hangouts para android para ellos para chrome y el marcador de hangouts que es necesario para hacer llamadas convencionales a través de hangouts vale después tenemos aquí acceso a ayuda y sugerencias y acceso a la configuración donde se nos muestra aquí todas las configuraciones posibles de hangouts como os digo es una aplicación muy esperada que ya se echaba en falta para poder controlar nuestra cuenta de hangouts de manera independiente desde cualquier ordenador personal y desde cualquier sistema operativo ya sea windows ya sea mac linux simplemente necesitamos un navegador web compatible yo lo he podido probar desde safari como os he enseñado antes y desde google chrome aunque creo que será funcional con cualquier navegador web